Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caro Casos de la Vida Real. Esto se va a poner hermoso. Como saben, yo soy una persona muy hateada. No importa lo que haga, me voy a hatear. No sé por qué. A veces nada más respiro y ya lo hice más. Hay gente que nacemos con ese don. Ustedes dirán, Caro, este video va a ser serio. Va a ser... Espero que entiendan a algunos el sarcasmo. Va a haber un poquito de todos. Y por eso mismo me leí este libro de inteligencia asertiva. Para poderles contestar de la mejor manera. Como pueden ver, hay plásticos. No está abierto, pero yo miren. Ya sé lo que hay aquí. Este sí lo leí, lo juro. ¿Y por qué hay un huevo? Porque les voy a contestar con mucho de este. ¿Y por qué a ustedes les faltó esto? Para poner su imagen. Y saber de dónde viene. Ay, Dios mío. Voy a empezar... Está lloviendo. ¿Saben por qué está lloviendo? Porque es triste sus comentarios. Porque es triste que tengan que buscarme. Para desquitar su odio. Primer comentario. Me estresa su voz. Pinche voz de niña chiquiada. Lamento que no sea el tono de tu agrado. Te juro que me he esforzado toda mi vida por hablarles un poquito más. Y si se refieren a que con el chiquis hablo más... Pues me chiqueo. Pero es una cura que tenemos él y yo. Lamento que ustedes tengan que ver esas cosas. Yo creo que ustedes también se han chiqueado con más personas. Si es que los quieren. Pero yo me chiqueo con la gente que quiero. Pues si te aturdo, discúlpame. También me puedes mutear. No pasa nada. Si quieres. ¿Y por qué tengo la voz así? No sé, así, nací. Y eso yo siento que no tengo la voz tampoco tan así. Pero bueno. Por ejemplo, ahorita mi tono es muy diferente a otras ocasiones que de repente mi voz es así. Pero normalmente mi voz es muy... Es que no es dulce. Es como chillona. Cuando intento hablar fuerte o cuando tengo la intención de presentar algo o algo así. No sé si ustedes les han enseñado. Bueno, en comunicación. Que es una carrera para que lo tengan contemplado. Les enseñan mucho como que en qué modo lo estás diciendo. Aquí la cuestión, amigos, es que cuando me chiqueo, hablo así. Cuando trato de hablar fuerte, también hablo diferente. Y de hecho... Les tengo una mala noticia y con eso me van a hatear más. Pero yo estaba haciendo una audición, un casting para un doblaje. Y justamente me dijeron eso. No quedas porque tu voz es más como para un personaje de una princesa. Y necesitamos la voz como más ruda, como más grave. Solo para que entiendan un poquito. No es que la finja o que... Ay, ¿por qué hablo como chiquita? Pues es que así es mi tono. Siguiente. No, voy a tratar de evitar decir este comentario porque se me hace muy misógino en general. Como que solo muevo mis... ¿Ciertos atributos? Para llamar la atención. A ver, de hecho dejé de hacer justamente muchos TikToks de baile porque ya estaba hartísima de que me dijeran eso. A ustedes mismos me piden más bailes. Y no precisamente por eso, sino porque son trens. Y ahora que hago más contenido de hablándoles, me extrañamos los bailes. Miren, yo estoy cansada. Estoy cansada de que me vean como una muchachita que literal solo tiene que lucir bonita. No, no, no. Entonces no va conmigo eso. Y para las personas que me dicen, es porque ya está con Brian. Pues no, no es como que Brian me tenga aquí una soga herida. No, no puedes hacer eso. Pues no. Pero, pues qué mentalidad tan triste que pienses que uno hace eso para llamar la atención. Se le llama baila, pero bueno. Siguiente. A esta chica solo la conocen por Brian Escabeche. Admito que ese sí me dan así como... Ok, tengo seis años haciendo contenido. Ya saben de dónde vengo. Lo tengo que repetir diez mil veces más. Y está bien, o sea, uno también tiene sus... No voy a decir momentos subibles porque pues de ahí me conocieron. Y estoy orgullosa de muchas cosas que llegamos a hacer ahí de contenido. O sea, no cualquiera graba 100 fans con Marco Antonio Refix. Solo digo eso. Tengo mucho tiempo haciendo contenido. Si tú me conoces por ser la novia de Brian, también eres bienvenido. O sea, yo no tengo ningún problema con eso. Pero te recomiendo que entres a mi canal. De ahí veas que hago más contenido. De hecho, ahorita mi canal parece de comida. No sé por qué, si tengo anemias. Es chistoso cuando me ponen eso porque digo... Supongo que lo hacen como para llamar la atención o para decir eso le va a molestar. Y de cierta manera sí digo, ouch. ¿Por qué resumir todo a... Ah, es que es la novia de Brian. Pues sí, soy su novia. No me molesta decirlo. No me molesta que me ubiquen también. Pero he hecho contenido más de seis años. O sea, también soy una persona individual. El día que tengas la trayectoria que yo tengo y hagas contenido y seas constante y así, hablemos. Mientras no te voy a tomar atención. Ok, siguiente. Ya digan que deje de hablar de su... ¿De qué hablan? Es algo que yo no entiendo. Miren, es más, ni voy a decir nombres porque no me interesa. Y hay personas que me ponen que ni siquiera fueron mis tex. Hasta me dan ganas de vomitar la coca y para que me den ganas de vomitar la coca está imposible. Ni les deseo el mal. Y eso que muchos se pasaron muy mal. He visto TikToks donde nos relacionan así muchas veces con personas del pasado. Y yo digo... Yo ya ni siquiera viendo indirectas. Es algo de mi pasado que yo ya no quiero traer a mi presente. Entonces, ni hablar... Ay, ¿por qué? Ay, lo tengo que decir. No va a haber alguna colaboración con gente de mi pasado, pasado, pasado. No. Quítense esa idea de la cabecita. No va a pasar. Yo soy de las personas en los juegos que dice... Lo voy a decir con tacto. No. Una persona lo va a malinterpretar. Ya no lo voy a decir. Pero es que yo ya no sé cómo decirles. Esa persona... Sí, eso. Espero hayan escuchado lo que dijo Chris. Ay, otra pregunta. Lo voy a decir tal cual. Y para que luego no me digan... ¿Pero por qué me impeas? Hay personas que sí vale la pena porque no tengo nada en contra de ellos, pero... Esto ni siquiera es comentario negativo hacia mí, pero... ¿Qué opinas de lo que está pasando entre el Team Fénix? O sea, Kim, Queen, Ale. Yo no tengo nada que opinar. La verdad, con todos. ¿Literal con todos? ¿En esta ocasión sí puedo decir todos? Me llevo bien. La gente debe de aprender algo. Los problemas de otros no son problemas. Uno no se tiene que llevar esos problemas. Y yo no tengo por qué decidir a quién le voy a hablar. Si a Kim o a Kim. No tengo nada que ver ahí. Ambas me caen bien. Tanto Alex me cae bien, como Kevin me cae bien. A ver, ojo. Yo tengo más comunicación con Kevin y entiendo muchas cosas de él. Pero como que yo soy neutro. Y yo no voy a andar metiendo temas, por ejemplo, de... Oye, ¿qué piensas de lo que dijo uno en su tiempo? Me llevé bien con todos. ¿Y qué opino? ¿De quién tiene la razón? Pues no sé, porque yo no lo viví. Yo vivo mi amistad con cada uno de ellos por separado. Y hasta ahorita yo no he tenido ningún problema con nadie. Entonces, ajá. Siguiente. ¿Por qué les molesta tanto mi voz? No entiendo. Ay, bueno, este... Este no es tan malo. Claro, apoyas mucho el consumismo. Vamos a tener una plática seria. Mamá y tú. Ya los he leído. No necesito ahorita agarrar mi celular. Creo que ustedes también se han dado cuenta. ¿Por qué ese dinero no lo donas para empezar? Esto es una conversación eterna. Si lo grabo... ¿Para qué lo grabas? Eso no se graba. Si no lo grabo... Ay, ¿por qué no haces esto? Haces videos de... No se les va a tener contentos. Aparte, si no se han dado cuenta, los videos que hemos hecho así están llenos de comentarios como... Eso no se graba. Se nota que solo lo hace por eso. Y son los que menos ven. No hay manera de quejarse por parte de ustedes. Que se apoyó el consumismo. Tengo un problema porque todo en esta vida es consumismo. Ah, las veces que yo publico cosas de Harry Potter... Ay, qué bonito. Pero deberías de comprarte menos cosas y donarlo a... La gente que me conoce sabe que esta es mi única adicción. Y volteo acá porque acá está mi colección de Harry Potter. Siempre que volteo digo... Ay, qué bonito. Yo soy de las personas que, por ejemplo, dice... Vamos a la playa y no importa que estemos sentados. Vamos a la playa y estar así. Eso no es fomentar el consumismo. Pero si yo hago contenido donde de repente digo... 24 horas comiendo de puro Oxxo... Ay, no, se ha hecho ese. Obviamente tengo que comprar algo. Es contenido para internet. Pero ustedes son bien doble moral porque yo veo muchos creadores... ¿Qué hacen eso? Y eso sí, ¿no? Porque son los favoritos. Son bien doble moral a veces. Y ojo, no es para tirarle tierra a ningún creador. Entonces, relájense un chingo. A ver. Otro de los comentarios que... Me llegan siempre. Es de los 29 años. Ay, sí. Gracias, Cristian. Ya lo aclaré un millón, trillón de veces. Si ya quieren que me retire ya, pues... Este es mi video de retiro. No, señores. Este es mi trabajo. Yo ya lo había dicho en un momento de mi vida donde yo ya estaba harta, estaba cansada. Porque no... Ay, ahorita que me pongo a pensar. Siempre he recibido hate, ¿no? Pero hubo una época, y ustedes saben bien qué época. Donde si yo hacía un video de apoyando a una casa de abuelitos, no importa. El 90% de mis comentarios era hate. Y yo decía, ya estoy harta. Ya estoy cansada. Estoy cansada de ver esto. Que dicen, ay, a eso te dedicas. Pero no normalizo que me tengan que poner eso, pues. O sea, no se ha puesto un límite. Y hasta que alguien no le pase algo muy grave, o hasta que alguien no tome una decisión errónea por el bullying cibernético, o porque le está lloviendo mucho hate, hasta ahí la gente va a agarrar el rollo. Y aún así, va a haber uno que otro descelebrado que va a decir, pues a eso se dedican. Pero es gente que no tiene nada de coeficiente. Hay una persona, no voy a disponer su usuario. Bueno, hay más de una persona, hay como... 10 fáciles. Que todos los días, todos los días, me mandan mensajes así de... A Instagram, a TikTok, y se van a dar cuenta. Si se meten a mi TikTok, todos los TikToks están comentados por esas personas. Y yo digo, está bien interacción. Yo a veces me pregunto, si esa persona se topa conmigo de frente, ¿me dirá algo? A ver, hay otro. Se hace la que estaba enferma. No, bebé, no, no, no es que me haga la enferma. Yo ya también les he dicho miles y millones de veces. Yo soy una persona que obviamente se preocupó porque tenía anemia. Que en su tiempo dije, si mi anemia no la cuido, pasa leucemia. Y eso ve con un doctor y te va a decir lo mismo. Ah, claro, yo nunca dije que tenía leucemia. Si se van al video, yo dije, si no me cuido de la anemia... Puede pasar a la leucemia porque yo estaba en un nivel crítico de la anemia que era, les voy a confesar. Yo me siento orgullosa, ¿eh? Y eso es para que ustedes no lo hagan. Mi desayuno era café. Monster comía hasta como a las 2, 3 de la tarde. Y en total yo creo que me tomaba como unos 5 Monsters. Y todo era para estar despierta y poder producir. Por ejemplo, ahorita ni de pedo me ando tomando... Una bebida energética. O sea, es rara la vez que tomo una bebida energética y ahora pura coca. No es cierto. Desayuno a mis horas, como a mis horas, cena a mis horas. ¿Sí? ¿A qué hora comimos? A las 2. A las 2 comimos. No, los videos de 24 horas, entonces no sé. A las 2 comimos. Y porque le dije, es que me bajonea no comer. Porque ya... Porque ya estoy grande, señores. Ay, ese es otro tema que ahorita vamos a tocar. Este, ya estoy grande. Ya mi cuerpo dice... No, no puedes, hermana. Tu sueño llega a las 9 de la noche. Yo a las 9 de la noche estoy así. ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! Hola, cena. Ya ven que también sale... De la misma manera. Pero bueno, no, no me voy a retirar a los 30. Me voy a retirar cuando se me dé la gana. Me voy a retirar a lo mejor. Cuando tengo un chamaco y en dado caso no me retiraría por completo. Seguiría como dirigiendo. O produciendo o lo que sea. Pues es mi trabajo, es mi chamba. Estudié comunicación. A eso me dedico. Entonces... Sé feliz persona que siempre me escribe que pasó con los 30. Que todavía no, eh. Todavía me faltan días. Siguiente comentario. ¿Por qué ya no haces colaboraciones? Estaba más padre cuando hacías colaboraciones. Busca a otros youtubers. ¿Ustedes piensan que es algo así? Hola, ¿quién lo haces? Oye, ¿te parece si grabamos una pijama? ¡Vaís a Chima y a Juanito! ¡Voy para acá! Ok. Con esto van a estar súper contentos. No funciona así, debes. O sea, ni por más que se organicen. Otro ejemplo. Hola. ¿Sin leyenda se van a reunir para grabar un video todos juntos? ¡Qué padre! ¿Qué les parece mañana? Claro, ¿por qué no vienes con nosotros? ¡Claro! ¡Increíble! No, no funciona así. ¿Mr. Beast? ¿Qué más quisiera? Pero uno, la gente tiene agendas. Dos, hay gente que no quiere colaborar ya. Tres, y ojo, tampoco es atacar a nadie. Pero hay gente que solo es como, si no eres de mi bolita, no. Hay gente que también dice, ¿y yo qué gano? Y es como, pues es una colaboración, hermano. No, es muy difícil. Y yo para pasar ratos amargos así como que no. Que a ver, ojo, las personas que yo les puedo decir fácilmente. Obviamente les voy a decir que, pues, el squad. La verdad es que siempre ha sido como de que, ah, sí, sin problema. Que ojo, yo no soy del squad. Ahí hay una opinión dividida, ya los he leído. También la gente que me ha dicho, los picos. Pau, mi sobrina que yo le digo. Fer también, o sea, Real Fer siempre ha sido como súper accesible. Hay otras personas que, uh, me encantaría quemarlos. O me han quedado mal. Y me hacen literal poner locación, me hacen... No, de todo. Ah, obviamente, por ejemplo, Mario. Mario Aguilar. Pero pues ahorita vivimos en ciudades diferentes. Igual Celeste y Vanas. O sea, cualquier cosita ha sido como de que, ay, pues aquí estamos. O sea, hay más personas. Bueno, no. O sea, y a lo mejor me está faltando alguien. Pues pónganme en los comentarios, pero según yo no. Hay mucha gente que, ay, sí, 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 sí. Y a Laura de Lora. Oye, ¿sí vas a venir? No, ni eso. Visto, yo, hijos de su madre. Ah, ese nunca le pediría una colaboración. Nunca. No, no me interesa. Independientemente de que me caigan bien, pero... Laboralmente eso no se hace. Yo no sé de qué escuelas vienen. Yo vengo de Badabón, la verdad, un lugar muy negrero, pero... Aprendí mucho, aprendí mucho a trabajar. Pau se va a estar cagando de risa. Es más, cuando Pau esté viendo esto, va a decir, te faltó decir. Pau, si, por ejemplo, quisiera quemar a mucha gente, ¿lo haría? Pero a veces, aunque usted no lo quiera creer. Llego y le digo, no, Pau, no hay que hacer eso. Y es como, está bien. Así lo hacía Pau. Y hay otra cosa. ¿Por qué dipeas los nombres? Admito que ustedes son una bola de chismosos. Porque yo ya les he dicho mil veces que yo no quiero conflicto. Y si ustedes me dicen, entonces, ¿para qué lo mencionas? Porque estoy poniendo en contexto la situación. Más, no quiero manchar a la persona porque no... Depende de mí el que le llegue el karma. Es raro que salga de mi boca como el empezar una polémica. Porque no me gusta, no sé cuántas veces lo tengo que decir. No me gusta ni que me metan en polémicas, no me gusta que me mezclen en ciertas cosas. Ya, estoy harta. ¿Qué opinas de que Brian no te quiere, que no te valora? Ahí es cuando yo me doy cuenta que ustedes tienen problemas en sus relaciones. No han tenido relaciones sanas. Todo les molesta. ¿Cómo le explicas a alguien que literal está así? No, 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 no. O sea, no sé. Yo estoy muy consciente de mi relación que llevo con Brian. Y yo soy la que está feliz. Yo soy la que tengo la relación. Ah, eso sí. Porque al principio... No van a durar nada porque ya no dura nada en sus relaciones. Llevamos para dos años. Y créanme que ha sido una relación muy sana. Porque antes de eso fuimos amigos. Y ya nos conocemos en todos los ámbitos. No, pues no sé qué decirte a eso. Si tú piensas que no hay cariño, pues... No sé cómo quieres que estemos todo el tiempo. Porque hay gente también. Brian se va a París. ¿Por qué no te llevó? Somos dos personas así preparadas. No estamos pegados. Pensaron que sí. No. Yo tengo trabajo. Él tiene trabajo. Cuando crezcan... Se van a dar cuenta que son un individuo. No vienen con nadie. Ya viene fragmentado. Me ven una semana donde no estamos juntos. Ya terminaron. No. Imagínense si les subiéramos todo. Les va a dar diabetes. Pero bueno. Si tú crees que mi novio no me ama o no me quiere. Porque no es cariñoso en video. Pues está bien, es tu concepto. Pero yo estoy feliz y contenta con lo que es mi relación. Que no te afecte. Gracias por preocuparte, pero no me importa. Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí porque... A ustedes les gusta entrar porque dicen... ¡Ay, qué chistoso! Entonces, nada. Esto fue un poco de enfrentando a la gente que me odia. Me odian hasta por pararme chueco. Sí, pero la verdad el único hater que tengo de eso es Brian. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Me lo vas a agradecer? Nada. Espero les haya gustado este video. No se les olvide de nuestro chulo. Por eso se les hagan compartir este video con todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Ya al fin no les di video de comida. Y en este video alguien va a comentar... ¿24 horas comiendo sano? Son bien así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!